Diez mandamientos tiene No me sepa ni muerto Y se ve de primero Primero, primero Trabajar el día entero Segundo, segundo Darle a esa el dinero Tercero, tercero No mirar ninguna otra Cuarto, obedecer Sin protestar ni abrir la boca ¡Ay, qué sufrimiento! Por eso quiero, quiero, quiero Seguir soltero Hacer esclavo, yo prefiero Seguir soltero Mejor sigo soltero Mejor sigo soltero Yo mejor Sigo soltero Oye Si no me con sabor ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Oye Diez mandamientos tiene Diez mandamientos tiene Tiene el casamiento Por eso hasta el civil No me lleva ni muerto Por eso hasta el civil No me lleva ni muerto Y pasamos al quinto Quinto, quinto Aguantar la familia Sexto, sexto Y la suegra que es metida El número siete Hacer todos los mandados Octavo Octavo Recortar la fecha Cada aniversario ¡Ay, qué sufrimiento! Por eso quiero, quiero, quiero Seguir soltero Hacer esclavo Yo prefiero Seguir soltero Mejor sigo soltero Mejor sigo soltero Y se ven el noveno No vengo, no vengo, mientras el suave está el suelo Cuidar la casa, los chicos, el gato y el perro Pésimo atenderla aunque esté todo molido Para que no diga que es un trozo su marido Ay, qué sufrimiento Por eso quiero, quiero, quiero seguir soltero Hacer esclavo yo prefiero seguir soltero Mejor sigo soltero, mejor sigo soltero Yo mejor sigo soltero